bueno dices que hay objetos que tenían que estar visibles y no lo están esta parte que sale así en el oscuro quiere decir que están desactivados y aquí que está desactivado el render entonces vamos a hacer varios cubos sin más de sin más de sin más de ahora tenemos todos estos cubos los que estén en oscuro no salen en pantalla pero si saldrán en el render para que no salgan en el render habría que quitar esto bien entonces puede ser que tu objeto tenga un linkado o sea que el objeto no está aquí sino que hayas hecho un file link desde otro archivo blend para eso hace un clic y le haces vista subir un nivel o sea que que se te abran todos en todo caso puedes hacerlo varias veces por si hubieran varios niveles y aquí verás si es un objeto simple o no si en esta parte de aquí sale algún tipo de signo puede ser que esté linkado sea el linkado a ver si puedo hacerlo ahora link en de blender por ejemplo de cadena objeto imaginemos que tenemos un link con un objeto que no sé si se ve está clavado porque tiene físicas aquí vemos un objeto que está linkado en todo caso te lo marcaría delante vale o aquí te lo marcaría que una cadena quiere decir que el objeto está linkado a otro otro objeto de otro blend que puede ser que lo tengas oculto luego las colecciones si creamos una colección nueva desde aquí se crea colección nueva desde esta parte de arriba se activamos todo esto siempre mejor porque normalmente vienen dos o tres nada más y aquí veremos que si desactivas uno de los cuadros esta parte de aquí se ve porque se ve colección dos oculta pero está aquí porque está linkada pues no se tenía que ver aquí está pero está activa aquí vale entonces tienes que mirar también que no vaya a ser que sea una colección que esté oculta y que al ocultarla se haya ocultado todo lo demás porque aquí no creo que sea nada de esto bueno aquí hay varias opciones como te digo o sea primero asegúrate de que la parte que tienes el objeto no es un linkado abre todo o si lo vas abriendo individualmente lo irás viendo en este caso los cubos queda un cubo que sería este tiene que ver esta parte de aquí que es un cubo creado con vértices o sea que no es que es una malla de momento nada más